Romina de Gran Hermano apuntó contra Janina Latorre Ángel de Brito y los trató de mentirosos. Romina se convirtió en una de las participantes más polémicas de Gran Hermano. Y es que la exdiputada fue duramente criticada por su ideología política y por los pésimos comentarios que lanzó contra el físico de sus compañeros en la casa. Ahora bien, Romina no para de ser polémica aún cuando ya finalizó el programa más visto de la televisión argentina. Durante las últimas horas se colocó en el ojo de la tormenta por sus dichos contra Janina Latorre y Ángel de Brito, quienes hablaron de ella en Lam. Todo se dio cuando la famosa ex-participante reveló por qué no quería ir a Lam y contó que hablaron muy mal de ella. Fue entonces que Janina no dudó en responderle filosa. Pero hace algunas horas en el programa de Ulises Haidt le declaró la guerra con mujeres que hablan mal de otra mujer y mienten. La verdad es que no me interesa. Janina habló tan mal de mí, dijo tantas mentiras de mí. Es tremendo el daño que le causaron a mi hija más grande. Ella dijo esto es así, afirmándole, comenzó. Y continuó, es tremendo, no me interesa. Con Janina no me tomaría ni un café. En algún momento supongo que se van a tener que retractar con todo lo que dijeron de mí. Todas las mentiras que dijeron, desde lo que cobro, de meter mano en mi recibo de sueldo. Decir que soy millonaria, que tengo propiedades. Punto. Yo no soy realmente de mirar mucha tele. Siempre Ángel fue una persona que me caía bien. No me desagradaba para nada. Pero después la verdad que lo que hicieron conmigo. La manera de ensuciarme tan fea. Es tremendo. Decidió finalizar la famosa. Sin embargo, ni Ángel de Britton ni Janina la Torre dijeron algo al respecto sobre los polémicos dichos de la reconocida ex participante y ex diputada. Hasta el momento mantienen el silencio, pero es más que seguro que le pondrán los puntos a Romina.